En estos días, cada vez que Per Steinbrück participa en un acto de pre-campaña electoral, tarde o temprano, inevitablemente toca este tema. En realidad el fraude y la evasión fiscal son lo mismo. No son delitos de guante blanco, sino actos criminales. El aplauso es música en los oídos del candidato socialdemócrata a la Cancillería, muy por detrás de Angela Merkel en las encuestas. Por fin parece conectar con sus votantes. En boca de todos está Uli Hoeneß. Como futbolista fue campeón europeo y del mundo, y después director deportivo y presidente del Bayern Múnich. Una de las personas más influyentes en el deporte alemán. Figura emblemática del club muniqués, ídolo de millones de alemanes. Y de pronto bajo sospecha de fraude fiscal. Sin quererlo, colabora así en las campañas del Partido Socialdemócrata y Los Verdes. Evadir impuestos es un delito y una violación del principio de solidaridad en esta sociedad. Sobre la culpa individual del señor Hoeneß tendrán que decidir los tribunales y la justicia, pero nosotros debemos hablar del fracaso político que fue el caldo de cultivo para estos hechos. La de Uli Hoeneß es solo una de las muchas cuentas que algunos alemanes ricos tienen en paraísos fiscales, como Suiza. La evasión de impuestos siempre fue punible, pero no se persiguió con suficiente empeño. El acuerdo fiscal entre Alemania y Suiza de otoño de 2011 proponía legalizar cuentas reteniendo una cantidad, sin revelar los nombres de los titulares. El Partido Socialdemócrata no aprobó el proyecto de ley y ahora siente que el tiempo les dio la razón. El actual gobierno federal y sobre todo mi sucesor en el ministerio no negociaron bien el acuerdo y eso se refleja estos días en el caso de Uli Hoeneß. Es evidente que Uli Hoeneß confiaba en que se ratificara el acuerdo con Suiza, de forma que él permanecería en el anonimato y su caso quedaría prácticamente amnistiado. El caso de Uli Hoeneß parece hecho a medida para la campaña electoral. No era un directivo cualquiera. Su éxito en el Bayern Múnich era un ejemplo de gestión honrada, sin trucos ni deudas. Los poderosos querían estar cerca de él. Su opinión, no solo sobre fútbol, era muy valorada y a Hoeneß le gustaba hablar, por ejemplo, en este debate sobre política fiscal. El SPD, la señora Nález, el señor Gabriel no tienen ni idea y hablan del impuesto sobre el patrimonio, impuesto de sucesiones, etc. Pero eso no sirve de nada. ¿Sabe usted por qué? Porque los ricos se van a Austria, a Suiza y con eso no conseguimos nada. Tenemos que mantener a los ricos aquí para poder seguir ortañándolos como antes y tenemos que crear las condiciones para hacerlo. Palabras que hoy causan una impresión muy distinta. Uli Hoeneß comprueba ahora cómo la proximidad con los políticos se vuelve en su contra, sobre todo en tiempos preelectorales. Por lo pronto, perdió el favor de la canciller. Uli Hoeneß ha decepcionado a muchos alemanes, entre ellos a la canciller federal. Y la decepción es mucho mayor por tratarse de alguien que representaba tantas cosas positivas. Por el contrario, Per Steinbrück cerró una buena semana. Con el fraude fiscal, el hasta ahora desafortunado candidato socialdemócrata parece haber marcado un tanto, con asistencia de Uli Hoeneß.